En el 1923, en Madrid, un jurado compuesto por las escritoras Ángeles González Inde, Luna Miguel y Clara Obligado, la directora de la librería Rafael Alberti de Madrid, ella misma, y la directora literaria de Lumen, María Faste, otorgó el primer Lumen de novela a Vladimir, o Vladimir, que no lo sabemos todavía, ¿no? Después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre cuatro novelas seleccionadas entre las 407 presentadas, el jurado decidió otorgar por mayoría el primer premio Lumen de novela, dotado con 30.000 euros, y la publicación en todo el territorio de arte hispana a la obra, cuyo título y autora, una vez abierta la plica, resultaron ser Vladimir de la escritora argentina Leticia Martín. El jurado quiere destacar, en primera instancia, la gran cantidad de manuscritos recibidos y la calidad de novelas finalistas. La atracción y seducción de un hombre maduro hacia una mujer joven ha sido representada muchas veces en la literatura, pero el deseo de una mujer madura hacia un joven no. Vladimir apuesta por una lectura de Lolita en traje femenina en el contexto de un mundo que se apaga. Con gran tensión narrativa y un estilo acerado, Leticia Martín ha escrito una novela polémica sobre los límites del deseo y las relaciones de poder. Así es todo. Esto es todo. Y ahora saludamos a Leticia Martín. Hola, Leticia. Hola, Leticia. Hola, Leticia. Hola, Leticia. Hola, Leticia. ¿Nos escuchás? Gracias a todos. Sí, pero bueno. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Ah, hola, Leticia. Buenos días. Ahora sí. En Buenos Aires. Y felicidades. Muchas gracias. Muy agradecidas a todas ustedes por la lectura, por su voto. Gracias. Pues vamos a saludarte primero, el fin del jurado, y luego daremos paso a las preguntas de los periodistas y las periodistas y libreros y librerías que hay aquí. Empezamos por, claro, obligado. Hola, Leticia. Soy un gusto. Premiar a alguien de Buenos Aires, compartimos territorio de origen. Bueno, yo escribo un textito mínimo que te voy a leer, que creo que le resume de alguna forma a la novela, que dice que en un mundo que podría ser el nuestro, un corte de luz generalizado provoca el caos y distorsiona tanto lo privado como lo público. Este es el espacio donde se enciende la luz del deseo, pero se trata de un deseo que subvierte las costumbres, donde no es un hombre maduro el que se enamora de una joven, como se representa en general, sino una mujer madura que se enamora de un chiquillo. Tensa, simbólica por momentos, cuestionadora y ágil, Vladimir, es, entre muchas otras cosas, una relectura de Lorita al revés. Muchísimas gracias por tu novela, fue un placer de ella. Muchas gracias, gracias. Hola Leticia, hola Leticia. Enhorabuena, ayer hablamos un poquito, muy brevemente, pero tenemos muchas ganas de hablar contigo porque este es un libro que tiene muchísimos temas interesantes que nos preocupan a todos hoy. Hay un momento en la novela que Guinea reflexiona sobre la sobrevida, sobre el exceso. Dice, todo el mal que causamos a los pájaros con nuestra sobrevida. Creo que Vladimir también nos hace pensar en este desgaste que tuvimos y fue tan evidente durante los meses del confinamiento, después de la pandemia, y cómo esta mujer, una mujer joven, aunque nos hemos empeñado en llamarla madura, pero yo creo que es una mujer joven, huye y se encuentra con un mundo que todas sus claves, las claves con las que vivimos ahora mismo, desaparecen. Y nos quedamos solamente con las relaciones directas entre las personas. Y en ese momento son las obsesiones puras y dudas, la obsesión por el otro, los deseos reprimidos, salen a flote, incluso en las situaciones más catastróficas. Creo que es una novela muy valiente porque nos habla de algo que tiene que ver con el aprovechamiento del otro, con las situaciones de poder, y en este caso cuando es una mujer que las ejerce. Así que, bueno, yo estoy deseando verla ya publicada y encima de las mesas, de las librerías, y poder charlar mucho contigo sobre este gran libro. Muchísimas gracias. Gracias.